Bienvenidos a Emprendedores con Impacto, el podcast. Un espacio donde intercambiamos historias, comentamos sobre tendencias, errores comunes y aprendizajes en torno al emprendimiento y la innovación social. Dejamos con ustedes al Director General de Vinculación con el Medio y Sostenibilidad de la Universidad Andrés Bello, Héctor Hidalgo. Bienvenidos a otro capítulo de Emprendedores con Impacto. Un espacio para compartir experiencias, aprendizajes, anécdotas y sobre todo una muy buena conversación con emprendedores que están haciendo la diferencia y que muchas veces están haciendo cargo de los nuevos desafíos que está planteando el desarrollo sostenible. Soy Héctor Hidalgo, Director General de Vinculación y Sostenibilidad y junto a Gabriela Fofré, productora de este programa, buscamos que estos emprendedores tengan mayor difusión y puedan inspirar en otros a sumarse con sus propias soluciones en los más diversos problemas que hoy tiene nuestro planeta. El tema de hoy, iniciativas socioambientales. Y qué mejor que conversar con Víctor Velastino, fundador de Aymapu, empresa cuyo es un emprendimiento que se dedica a la producción de papel 100% reciclado. Ahí tenemos varias preguntas preparadas para ti, Víctor. Sobre todo por este tema asociado a los ácidos que se utilizan para generar papel, los blanqueadores, que uno siempre cree que el papel nació blanco y no es así, entre muchos otros temas que te vamos a estar preguntando. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, Héctor. Bien. Acá en una fría mañana, pero estamos todos más tranquilos. Sí, hace mucho frío. Hace mucho frío. Perdón, incluso a mí se me escucha la voz un poco rara porque vengo saliendo de un resfrío. Pero muchas gracias por estar con nosotros, ¿cierto? Y por contarnos este apasionante tema que tiene que ver con el papel y todos los derivados. Primero que todo, Víctor, ¿por qué no nos cuentas un poco de Aymapu? Para que podamos conocer tu emprendimiento. Sí, bueno. En Aymapu, el papel amigo de la tierra, fabricamos papel 100% reciclado, libre de químicos, ácidos y blanqueadores, que es lo que decías tú, revalorizando los desechos de papel. Sí, principalmente nuestro trabajo es con los recicladores de base, a quienes desarrollamos de manera integral, les pagamos más de lo que les pagan normalmente por kilopapel recolectado. Y por ahí también tenemos algunos programas que seguramente lo vamos a conversar, donde nos preocupamos de su desarrollo integral, como gestor ambiental. Oye, ¿y hace cuánto que llegaste a este emprendimiento, Víctor? Bueno, Aymapu llevo ya seis años. Claro, bueno, fui siete años ya con Aymapu. Esto partió en el peor momento de toda mi vida. Wow, ya, esta historia merece ser contada, entonces. Sí, me imagino. Bueno, yo había, anteriormente había tenido otro emprendimiento, era un servicio técnico, de unos computadores que eran súper malos, así que gané harta plata con eso. Muy bien. Y reparaba todos los computadores de las instituciones públicas, colegios, municipales, hospitales, spam, todo, 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 acá en la sexta región, así que gané hartas lucas con eso. Pero no, imagínate, hace diez años atrás, diez o doce años atrás, no existía ni siquiera la palabra emprendedor, porque éramos independientes o comerciantes. Entonces, sí, yo no sabía ni siquiera llenar un cheque, que era súper, que lo único que sabía era que tenía que trabajar, 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 y cobrar a fin de mes, mandar la factura a esta marca, y cobrar. Entonces, uno de los errores que cometí en ese entonces fue tener tan solamente un cliente que era el que me movía a todo el negocio. Entonces, cuando ese cliente, por ahí hubieron algunas fallas, algún, la verdad de las cosas, un, una persona sobornó a mi cliente para que le mandara trabajo a él y no. Fue como un bienvenido a las grandes empresas. Guau, guau. Oye, ¿y cómo derivaste posterior a ese emprendimiento que tenías más especializado en los temas técnicos, computacionales, tecnología e información, a esto, que tiene que ver con el reciclaje, el papel, etcétera? ¿Cuál fue como la chispa? ¿Qué gatillo es eso? El derrotero fue bien largo. Volví a Santiago, al departamento de mi suegro. A los seis meses me separé. Yo me casé a los dieciséis años. Guau. A los veintiuno fue papá y a los veinticuatro ya me estaba, me estaba divorciando, me estaba separando. Guau, ¿y en esa época partió esto? Claro, yo quedé viviendo en la calle. Nos vi, vivíamos ahí en el Parque de los Reyes. ¿Y qué es? En Independencia. O sea, miento, vivíamos ahí en la Juan Antonio Río. En Independencia. Y el día que me separo, llegué al Parque de los Reyes, me quise tirar al río, pero no corría ni agua, eran los primeros días de marzo. Guau. Y ahí en la calle fue donde yo conocí a los cartoneros, a los recicladores de base, a todas las personas que pasan el día a día, yo era uno de ellos. Así que ahí me iba a cambiar el frío, por ejemplo, a la posta central. No sé si has visto que afuera hay como carta y todo. Sí, obviamente. Ya, voy a dormir adentro, como en la recepción, ahí durmiendo sentado. Qué interesante como, bueno, quizás ahora lo miras hacia atrás. Y claro, puede tener como esa parte de la historia de decir, oye, fue un momento súper difícil de mi vida. Pero que a la larga, tal como dijo algún emprendedor muy exitoso por ahí, que uno en realidad va viviendo puntos en la vida que en algún momento uno los une hacia atrás. Es decir, oye, todo eso que me pasó me llevó al lugar en donde estoy. Imagínate tú, el conocer los recicladores de base, ver cómo es el tema del cartonero, cómo se, quizás se genera el tema del residuo, en este caso de papel, etcétera. ¿Hubo algo de eso ahí, me imagino, cierto? Sí, sí, como te digo, yo en ese entonces conocí a un viejito, se llamaba Miércoles, lo conocí un día miércoles, sentado en la plaza. Era un viejo bien loco, de hecho le faltaba un ojo, andaba siempre con un parque. Y él era abogado de profesión y cayó a la calle por un tema X, un accidente donde él iba manejando con copete y falleció su esposa y su hijo en ese año. Así que había días en los cuales este viejo estaba muy bien, hablábamos de política, historia, como lo que siempre me ha gustado. Y había días en los que estaba mal, no sabía ni hablar. Entonces este viejo fue el que me enseñó y me decía así como, mira, vamos a ir a recolectar latas a este lugar, las vamos a ir a vender allá porque las pagan a mejor precio. Y ahí yo conocí todo este mundo. Entonces después cuando empecé a salir de la calle, estuve en esta situación más o menos de marzo hasta agosto. Y cuando yo empecé a salir de esto, pasó el tiempo, unos amigos me dieron a coger en su casa, me lo encontré en la calle. Y en una de estas yo vi una publicidad, la típica publicidad de redes sociales, donde hacían un taller que lo hacía el Nicolás Raín, se llamaba La Vida Cambió. Y era en Rancagua. Entonces era como volver a Rancagua, y en ese tiempo estaba viendo La Floría, estaba rondando una pieza. Y era como volver a Rancagua, igual era como una terapia, por decirlo, era como un choque, era como volver a enfrentarme con eso, que yo como que uno de repente como que hace oídos sordos, como que esto no pasó, no... Y al volver a Rancagua, en esta presentación, en esta charla, me encuentro con un speaker, que empezó como que todo el rato yo lo hablaba, y como que me hablaba a mí. Yo estaba atrás comiendo galletas y tomando jugo, típico de los eventos. Y en una él dice, ¿qué harías tú si fueses tres veces más valiente? Y ahí me quedo dando cuenta, porque fue así como, escucha, viví todo esto, si es bien es cierto, tuve una empresa, quebré, ¿cachai? Pero aquí estoy. Y por otro lado, mientras comía galletas y tomaba jugo, hablaba con otros emprendedores, que también habían quebrado. Entonces yo hasta ese momento como que pensaba que... Porque hay todo esto estudiando en colegio católico. Entonces como que los que estudiamos en colegio católico siempre tenemos como una culpa así muy inmensa que nos quesa, ¿cachai? Como que todo lo que hacemos es por algo malo que hicimos. Entonces yo pensaba que la quiebra era como un chico divino. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Y ahí hablando con los emprendedores me di cuenta que no, que era una... No, pues sí. Demasiado común. Para que quede claro para quienes no escuchan, quebrar es demasiado... De hecho es lo más probable que te va a pasar. Hoy día, no solo en Chile, en el mundo, la probabilidad de éxito es súper difícil. Es súper difícil. Y hay que estar preparado para tratar de estar en los exitosos. Pero si quebras y no pasa nada, te vuelves a parar. De hecho, aprovechando tu historia, es que... Bueno, en la universidad, como tú sabes, tenemos un programa que justamente premia a emprendedores sociales, ¿cierto? Ok. Y lo que nosotros premiamos no es el emprendimiento. Porque sabemos que ese emprendimiento, probablemente, ¿cierto? Muy probablemente, tal vez va a fracasar en algún momento, incluso por condiciones totalmente externas a la empresa. Por ejemplo, te cae una pandemia. ¿Y cuántos emprendimientos quebraron solamente porque no estaban adaptados, por ejemplo, para ese tipo de situaciones? ¿Ya? Muchas, incluso las más tradicionales. Pero lo que premiamos es al emprendedor. ¿Por qué este emprendedor tiene que estar realmente apasionado, realmente loco, le decimos, pero en buena forma, ¿cierto? Para querer cambiar el mundo y hacerse cargo de cosas que quizás nadie más se quiera hacer cargo, ¿ya? Así que me llama mucho la atención, ¿cierto? Que lo rescate, porque me parece súper, súper importante que quienes nos escuchan también sean conscientes de eso. Emprender es difícil, tiene momentos muy complicados, tiene alta probabilidad de fracaso, ¿cierto? Mucho riesgo, y aún así hay gente que quiere sacar adelante ideas, ¿ya? Y a muchos les va bien. Bueno, tú eres un ejemplo de eso. Así que también aprovecho de refelicitarte, ¿ya? Porque te hemos felicitado en otras instancias también formando. Oye, continuamos con la idea, pues ya. Y ahí, ¿cómo empalmaste esto con Naimapu? Bueno, ahí como que tomé la decisión de volver a reemprender, ¿cierto? Y volver a querer hacer algo. Y empecé a ir, porque ya estaban empezando a sonar los centros de desarrollo y negocio de Cercotec. Estaban empezando ya a armar presentaciones. Ya se estaba hablando un poco más de emprendimiento. Estaba como naciendo un ecosistema a nivel nacional. Así que empecé a ir a diferentes presentaciones, a diferentes charlas. Y en una me topé, en una de economía circular. Y había, adelante había sido como un experto, no tan experto. Ahora, después con los años, caché que no era tan experto. Y él hablaba mucho de la teoría, hablaba del reciclaje, hablaba del efecto climático, del efecto climático, la incidencia del ser humano en el efecto climático. Y yo cuando lo escuchaba decía, no, pero lo que él está diciendo también es absurdo. Porque, ¿cómo la gente va a reciclar si no, si cuando pasa también de la basura apunta a todo, no hay puntos limpios. Y por otro lado, los que hacen la pega, que son los recicladores, que son los que separan la basura y los que van a llevar, les pagan súper poco. Entonces, mientras no exista ese fomento al reciclaje, es imposible que todo lo que este señor hablaba como una gran teoría se diera. Te quiero pedir un pequeño paréntesis, ya, porque se ocupan muchas prácticas, charlas, textos muy doctos, de hablar del reciclador de base, pero yo creo que la gente habitualmente no sabe quién lleva ese título, como quién es la persona de la sociedad reconocida como el reciclador de base. Nos puede ayudar ahí como a entender quién es la persona que hace esa pega. Porque cuando hablemos del reciclador de base, todos sepan quién es el reciclador, el reciclador de base. Claro, el reciclador de base es como el texto, es como la parte más teórica, pero si tú lo aterrizas en terreno, es el cartonero, el cartonero, que también a la vez es el cachurero que vende en las colas de las ferias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por un kilo de tetrapack, por ejemplo, que son estas cajas donde viene la leche o el vino, les pagan 20 pesos el kilo. Y un kilo de tetrapack es igual a un volumen considerable. Entonces, imagínate andar con un carro lleno, empujarlo, juntar todo esto, aplastar las cajas, llevarlo a un centro de reciclaje para que les paguen cuánto, una lucha. Como que no tiene lógica. Entonces, ¿qué prefieren los viejos? Y yo lo he visto. ¿Prefieren recolectar restos de perfume de la misma basura? Y eso, pues, lo venden en la cola de una feria y le sacan dos lucas, ¿verdad? Exacto. O sea, al final, el reciclador de base es una parte pequeña de la población que justamente trata de ver valor en aquellas cosas que nosotros botamos a la basura, literalmente. Y ahí está el cartón y, bueno, y otros residuos, ¿cierto? Que toman esos residuos y se los tratan de vender a alguien y, lamentablemente, como ha pasado históricamente, el precio es tan bajito que, en realidad, parece más una economía de subsistencia para el reciclador de base. Así. Justamente. Ese yo creo que es el punto. Un reciclador de base no hace esto por salvar el planeta, ¿cáste? De hecho, yo cuando partí con el mambo tampoco lo hice por salvar el planeta ni salvar las ballenas ni nada de eso. Como que eso no, después, con el tiempo, a medida que va a ir como evolucionando y va a ir como ya... ¿Qué es la pirámide de Máforo, en realidad? Cuando empezás como a ya tener tus necesidades básicas resueltas, como que ya empezás a mirar este otro punto de vista, pero, por lo general, es subsistencia. O sea, el 85% de los recicladores de base pertenece al quintil de más bajo ingreso. El 90% y quizás al décil más bajo de la población. Sí, absolutamente. Hay muchos que viven en situación de calle, hay muchos que tienen problemas de adicciones. Entonces, eso fue lo que yo vi con el Mapu y empecé haciendo papel. Mucho en la pica, mucho en el querer hacer algo. Empecé fabricando papel de manera muy artesanal, muy artesanal, con un bastidor de madera y una juguera. Mientras tanto, iba diseñando maquinaria con la cual iba a automatizar todo este proceso. Esa era como la premisa. Oye, ¿cómo aprendiste eso? Yo me acuerdo que alguna vez tuve, si no me falla la memoria, lo hicimos con diario solamente para entender cómo era el proceso en algún taller de arte, pero ya en el colegio, no sé, en la enseñanza media. ¿Cómo fue tu experiencia a aprender a hacer papel? ¿Cómo pasó esa magia? Eran recuerdos de cuando eran cabros chicos. No sé si tú alguna vez viste el asombroso mundo de Big Man. O sea, grande maestro. Yo me acuerdo que él hacía papel. Exactamente. Se nos cayó el carné de una manera. Pero es un gran programa, de verdad. Hay que verlo. Ya, anótese. Se nos cayó el carné. Hashtag vean Big Man. Muy bien. El programa educativo para niños. Así es. Muy entretenido. Sí, así que... ¿Te acordaste de eso y lo utilizaste acá en instalar a Inmapu? Claro, se impartía haciendo papel y ahí también empecé porque en el colegio estudié máquinas y herramientas que esto nos ofrece, ¿cachai? Y tuve un muy buen profe de Nelson Ponce. Estábamos hablando de un colegio en la Pintana a todo esto. 41 de Santa Rosa. Y era este colegio católico que te explicaba. Y ahí como que nos enseñaban a trabajar, básicamente. Entonces cuando salimos al campo laboral ya sabíamos hacer cosas. Tenían oficios, listos. Claro, claro. Entonces yo aprendí máquinas y herramientas, también sabía algo de estructuras metálicas. Después en el... ¿Explicando? Sí, después en la U estudié automatización de procesos industriales. No terminé, pero me quedó, me quedaron esos conceptos. Entonces cuando... Y ahí enlazaste todos estos puntos y empezaste a ver ya cómo tecnificar ese proceso. Claro, claro. Y ahí nació Inmapu. De antes te hablabas el tema de los ácidos, los blanqueadores y todo eso. Y en realidad... Vamos a ir para allá, claro. Sí, es una de las características del papel, como la misma maquinaria a través de temperatura y presión, ahí es como una fórmula, se logra un papel sin utilizar químicos, ácidos ni blanqueadores. Y ahora suena como algo muy innovador y muy... hasta altruista, ¿cachai? Pero en el momento era porque yo no tenía plata ni conocimientos para aplicarle ácidos ni químicos ni blanqueadores. ¿cachai? Era un poco mala imaginación en el momento. Oye, es que esto quizás la gente que nos está escuchando por primera vez tal vez dice, o sea, la resma de papel que compro utiliza ácidos que pueden ser obviamente perjudiciales, ¿cierto? para el medio ambiente. Utilizan blanqueadores porque el papel no viene blanco, ¿ya? ¿de dónde se hace? Sí, por supuesto. Y bueno, y hay otro tema más que también es el manejo sustentable de bosques para generar esos papeles, ¿ya? Entonces, ahí tú estás como... quizás no lo sabías cuando estabas recién partiendo, pero hay... estás atacando tres temas que justamente son como las fuertes críticas que se le hacen al papel. Es como, oye, ¿cómo estás generando el papel? Y ahí es el lugar desde donde proviene todo el insumo para... está siendo tratado de manera sustentable o después, ¿qué pasa con toda la otra cadena de valor? ¿Ya? Como por ejemplo los ácidos y los blanqueadores, ¿ya? Hoy día, Víctor, ¿cuál es...? ¿cuál es...? Pensemos en el usuario normal, el que tal vez no se entera de todo este proceso, de lo que es el reciclaje y las diferencias entre productos. Dígase la mamá que necesita comprar una resma para tener en la casa, para imprimir los trabajos de los jóvenes o en las oficinas, que compramos también harto papel y que lo utilizamos y después muchas veces, lamentablemente, se vuelve basura. Literalmente se va el tacho de la basura. ¿Qué es lo que nos está faltando? Lo que nos está faltando y después la tesis que yo planteé hace años atrás fue crear industria, ¿cachai? Tomar la basura como una materia prima y transformarla en productos terminados pero estandarizados. Y bien, es cierto, hay mucha gente que hace artesanías que son maravillosas, pero el impacto es como súper chiquitito. En cambio, si armáramos realmente una industria y tomáramos los desechos, los separáramos y creáramos productos en base a eso, podríamos cambiar este tema. Así que eso fue lo que hicimos con Inmapu. Actualmente estamos fabricando 25 toneladas de papel 100% reciclado al mes. Con eso sacamos varios productos desde Resma, las que mencionabas tú para oficinas, colegios, etcétera. Hasta tenemos un tipo de papel que tiene semillas en el interior que se cae en la tierra y empieza a germinar. Con eso hacemos material gráfico publicitario. Sí, sí, sí. Una vez me dieron en una red que participo la tarjeta de presentación. Es típico que te pasan así como un sticker donde está tu nombre. La credencial. Sí. La credencial. Y después me dijeron pero no la vote que viene con semillas. Y yo, ¿en serio? Dicen, sí, entiérrala y va a crecer ahí lo que está por atrás el nombre de cuál es la que te tocó. Yo quedé así como genial, 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 porque lo encontré como en resignificar justamente el tema de que típicamente esa credencial se vuelve basura porque termina el evento y cuándo más la vaya a usar. Y en este caso como que se planta y vuelve a crecer. Exacto, la premisa es cambiar los basureros por más excelente. Oye, me contaba acá el equipo de producción ya está tras bambalina escuchando que todos se escuchen muy bien que AIMAPU está en algunas iniciativas nuevas. Ahí me puedes contar un poquitito acerca de este AIMAPU Family Foundation. Sí, bueno, por un tema con el tiempo después vino el desarrollar los recicladores de base ya de manera integral que como más o menos al principio algo te mencioné porque nos pasaba mucho y también nace como sobre la marcha nos fue algo que planificábamos y nos sentábamos con un gran equipo a hacer un estudio sociológico, no. Era porque cuando teníamos más pega y necesitábamos más materia prima los viejos no llegaban con el papel y no llegaban con el papel porque se caían al frasco porque preferían recolectar otros materiales entonces al principio se partió pagándoles más por kilo de papel hasta cuatro veces lo que les pagan normalmente por kilo de papel reconectado pero después vino todo un proceso de empezar a hacer un trabajo con ellos para hacer un desarrollo integral se mencionaba el acceso a la vivienda en los últimos tres años cinco familias ya cuentan con su vivienda propia gracias a este modelo todos los reciclables de base que han pasado por acá que son más o menos 60 ya todos han roto la brecha de la pobreza al menos monetaria 17 han terminado sus estudios entonces todo ese trabajo lo estamos haciendo con la con la Inmapu Family Foundation y además tenemos todo un área de rescate animal porque uno de los grandes problemas que tienen las personas en situación de calle es la falta de apego cuando ellas pierden todas las redes y pierden todo contacto humano por decirlo todo ese afecto ese cariño es cuando ellas pierden la esperanza y terminan en situación de calle y terminan cayendo en adicciones entonces a través del rescate animal también se puede hacer esto también jornadas de reforestación entonces todo ese trabajo lo estamos haciendo con la con la Inmapu Family Foundation de hecho que nace al alero de Inmapu entonces como que separamos la agua y a Inmapu el papel amigo de la empresa o sea papel amigo de la tierra como empresa genera máquina innovación nuevos productos papeles etcétera y la Inmapu Family Foundation se hace cargo de de esta tesis que partió hace siete años ahí viviendo en Inmapu una plaza que era desarrollar los reciclables de base para lograr finalmente un impacto positivo en el medio ambiente ¿Sabís qué? esto no me ha pasado en otro podcast pero te escucho y estoy súper emocionado de verdad en serio en serio a propósito también de que ¿cómo se llama? ¿contaste? ¿ya? como los momentos quizás más difíciles que te habían pasado en la vida ¿cierto? y veo hoy día a Inmapu obviamente ya una organización grande obviamente haciendo hartas cosas importantes que habitualmente uno como que uno mira malos resultados para serte súper honesto siempre uno ve la empresa sus resultados sus impactos pero en estos pocos minutos que hemos estado contigo hemos visto la trayectoria de hacer resultados y hay una coherencia ahí con tu historia personal y me siento súper honrado de verdad de estar conversando contigo así que muchas gracias por compartir tu historia y ahí para no quedarnos ahí nomás ¿qué más estás pensando? ¿cómo se viene a Inmapu para el futuro? bueno ahora vamos estamos ya en la construcción de hecho el viernes nos pasaron nos pasaron los planos o sea un render muy muy conceptual de lo que va a ser la Ruka que es como la casa Inmapu que ahí va a haber no sé un espacio donde vamos a fabricar papel va a haber otro espacio donde van a haber personas en la situación de calle que van a tomar este programa ¿cachai? van a haber puertos van a haber así que eso es lo que me ha quitado el sueño todo este fin de semana y bueno y hace ya un par de meses que me vine quitando el sueño donde vamos a instalar todo y la idea es que después este modelo también se replique o sea más allá de fabricar papel o más allá de trabajar con los recicladores de base sino que hacer una especie de laboratorio para practicar políticas públicas ¿cachai? porque sobre todo ahora que estamos en crisis económica y mucha gente que está cayendo o están volviendo a la casa de los papás están como que hemos tenido un retroceso en los avances que habíamos tenido en cuanto a superar la pobreza y lo otro también es el concepto de que la pobreza es multidimensional también es algo que pesa bastante porque no es tan solo monetario ¿cachai? sino que también hay un tema de desarrollo lo mismo que hablábamos al principio sobre la pirámide de más productos así que eso es lo que estamos haciendo por el lado de la IMAPU y por el lado de la IMAPU empresas seguimos desarrollando maquinaria como mencionabas estamos produciendo 25 toneladas de papel al mes ahora estamos metiéndonos en otros materiales como los desechos de la cosecha del trigo y del arroz acá en Chile se produce arroz yo no tenía idea de eso y mira me acabo de enterar por ti no y son varias toneladas de hecho producimos bastante bastante arroz acá en Chile y Perú y todo eso se quema se quema toda esa materia prima algunas la transforman en el pellet pero la gran mayoría se quema así que estamos también trabajando en eso ahí con Freddy Faundes que le mando un gran abrazo que el ingeniero loco que me apaña en todas estas locuras muy excelente bueno adicionalmente tú has recibido hartos reconocimientos pero voy a destacar que también acá el equipo de producción ¿cierto? Gabriela nos contó que también te tocó recibir el premio Aboni 2022 ¿cierto? y que además recibió en dos oportunidades el premio Latinoamérica Verde ¿nos puedes contar un poquitito cómo te sentiste al haber pasado también por esos reconocimientos ya de calibre nacional o internacional? sí de hecho con el premio Latinoamérica Verde que fue el 2017 estábamos recién partiendo no llevábamos ni un año con esto y llené el formulario ¿cachai? y como te digo yo cuando partí no tenía ya lo que era el medio ambiente el objetivo de desarrollo sostenible nada de eso pero cuando llegué a Guayaquil porque el premio Latinoamérica Verde lo organiza el programa Nación Unidas para el Desarrollo y cuando llegué a Guayaquil y conocí a otras personas conocí a la gente del Sistema B internacional estábamos en la terna finalista entonces como que todos los focos estaban puestos sobre nosotros estábamos compitiendo contra Triciclos de acá de Chile y contra una fundación mexicana apoyada por una marca de Wix super importante así que estábamos ahí y ahí conversando con otras personas siempre interactuando fue que me enteré que eran los objetivos de desarrollo sostenible y empecé a tomarle también el peso a lo que estábamos haciendo y bueno una noche que fue el 24 de agosto de hecho me la tatué por aquí fue que levantamos el premio Latinoamérica Verde y ahí como que todo pasó o sea hasta ese momento de mi vida yo tenía como una mufa como una nube negra y levantar la copa y dedicárselo a mi hija fue como fue lo máximo yo creo que una de las noches más felices de mi vida ese fue el primero después vino el 2019 repetimos fuimos el primer proyecto lo único en realidad que ganaste reconocimiento por segunda vez somos los bicampeones de la innovación sucia vino ya en Chile también vino Cajalobandes con talento emprendedor y el año pasado ya vino como la combinación de todo que fue la póñiga que viene cuando recibimos los otros premios afuera fue importante tuvimos harta premios y todo pero la boni era como otra cosa entonces ya recibir la boni el año pasado la boni en la categoría innovación social era un reconocimiento a todo este modelo que veníamos desarrollando yo siempre en una entrevista también lo dije yo como empresario soy pésimo empresario imagínate un empresario que le pague más por materia prima a sus proveedores es una locura que lo pensamos desde el punto de vista tradicional si o sea claro desde el punto de vista tradicional porque en realidad la mayoría de las empresas que están provocando impactos más significativos de hecho lo hacen así y y grandes empresas Starbucks por ejemplo publicita dentro de su oferta de valor que a los productores de de café les pagan mejor o por ejemplo Patagonia la misma cuestión es como a nosotros el proveedor de todos los insumos que nos permiten construir ropa de hecho justo ahora en Napoleón le pagamos más o sea al final tienes una oferta de valor distintiva que reconoce a la cadena de valor y todos los actores que son parte de esa cadena de valor quizás no eres tan único estás metido en ese grupo de gente que quiere hacer los cambios de manera más profunda yo creo que en el mundo que viene a todo esto no veo no me imagino que sigamos que venga por ejemplo y se presente una propuesta para extraer no sé por decirte algo litio en el norte y que le importen un bledo los glaciares por decirte una no veo algo así en este mundo nuevo ¿cachai? en esta evolución que hemos ido teniendo entonces creo que los clientes no lo van a permitir los clientes no lo van a permitir las comunidades va a ser va a ser algo muy mal visto entonces y lo principal de todo que este tipo de iniciativas se reconoce también por ahí ya en Chile este tema que decías tú de reconocer al emprendedor más que al emprendimiento creo que también es buenísimo ahí compartimos el año pasado ya en Quintay gracias a este programa que es maravilloso pasamos súper bien sí me sirvió bastante así que se agradece todo este tipo de instancias oye yo creo que hay mucha gente que quizás va a querer saber más de Mapu ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales o páginas web? sí en aimapu.cl a y mapu.cl y lo estamos dejando para que nos vean en formato video claro ahí está la página web ahí pueden encontrar los productos pueden encontrar información de la fundación ahí como que están cargando información ahora último y también en Instagram principalmente en aimapu.cl que es la cuenta de la empresa y fundación aimapu que es la aimapu family funde así que ahí pueden encontrar y si quieren hacer pedido ya más personalizado y cosas por el estilo en el whatsapp perfecto yo mismo voy a empezar a agarrar ahí tu producto porque acá en la universidad tenemos hartas iniciativas para uso de productos o subproductos ya que promuevan temas de reciclaje de hecho estamos haciendo unas innovaciones bien importantes nosotros tenemos por ejemplo puntos de impresión para los estudiantes y estamos haciendo pruebas técnicas para justamente ya empezar a convertir los puntos de impresión con papel reciclado así que capaz que tengamos después de esta conversación algunas conversas más comerciales para ver si podemos hacer alguna cosa juntos así que cóbramelo después ya y por último antes de finalizar esta pequeña conversa hay algún mensaje algo que se haya quedado en el tintero que quizás te gustaría compartir con quienes nos escuchan sí sí una historia que le he contado un par de veces el año 2021 si no me falla la memoria o el año 22 puede ser que como que la pandemia como que se absorbió en los años como que fue todo un gran año así es estábamos a finales del 2021 y uno de los recicladores el José que es una persona de edad acá está ahí estábamos en su casa celebrando la inauguración de su casa su casa nueva y todo el todo entonces era post pandemia estábamos de Luca andábamos ahí andábamos bastante mal yo tenía una cara que como que se me notaba que no estábamos pasándolo bien y de repente el José me pregunta y me dice oye ¿por qué tenías esa cara? y yo le digo no viejo y las cosas tan difíciles las ventas han caído y todo el tema como que me mira así y me dice no sé si puedo decir carabato pero me dice weón ¿de qué me estáis hablando? o sea piensa que arriba mis tres hijos están cada uno en su dormitorio y fue porque en algún momento agarraste una juguera y te pusiste a hacer papel o sea mira todo lo que ha nacido desde eso y ahí fue como que sí pero en realidad solamente tenemos un problema de flujo de caja pero no es ni comparable a cuando partimos entonces solamente dejar ese mensaje que no importa lo chiquitito que sea el emprendimiento no importa esa idea finalmente si lo hacen con la comunidad si lo hacen con la gente si lo hacen con con un propósito en algún momento eso va a decantar y se va a volver un espiral que va a empezar a crecer a crecer a crecer y no se van a dar ni cuenta cuando haya mucha gente que esté impactada por esa pequeña idea como hoy Mabu que partió con una una juguera y con una persona completamente quebrada oye que interesante historia sin duda que tal vez se nos van a quedar altas preguntas más que quisiéramos hacerte pero para no abusar del tiempo también quiero darte las gracias de verdad que historia más profunda me siento súper orgulloso de conocerte y te doy sinceramente las gracias de querer compartir tu historia tus aprendizajes y sobre todo también tus consejos así que Mabu gracias gracias por estar aquí no gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran conversamos obviamente que sí bueno y ya estamos llegando al término de este programa muchas gracias a todos por haber escuchado compartido a través de este episodio recuerden suscribirse seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales compartan y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo que estén muy bien chau chau en nombre de la Universidad Andrés Bello agradecemos a todos quienes nos acompañaron y los esperamos en nuestro próximo capítulo Chau Chau